El otro día vi en mi jardín que dos zapitos conversaba Cuando lo que quise no entendí y de curiosidad me desesperaba Era un idioma bastante raro que yo traté de comprenderlo Cuando los sapos se me acercaban, el más pequeño empezó diciendo Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí Los sapitos hacen, los sapitos hacen, esta es la canción que desespera a nuestros papás Ahora todo me parece fácil y con dos sapos puedo conversar Pues entendí muy bien su lenguaje, si ustedes quieren les voy a enseñar Es algo fácil y divertido, con dos sapitos poder atar Si ustedes quieren, hagan lo mismo y así tendrán un amigo más Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí Los sapitos hacen, los sapitos hacen, dijo otro sapito Dijo otro sapito para mí, dos sapitos hacen, ah Dos sapitos hacen, ah Esperen un momentito, no se desesperen Ya nada más me faltan, noventa y ocho sapitos más y ya termino Pero esos noventa y ocho, lo tienen que cantar ustedes junto conmigo Donde quieran que estén, en tu casa de fuera, en el patio, en donde estén Así que preparados, saquen la lengua, metan la lengua y a cantar Dijo un día un sapito para mí, dos sapitos hacen, ah Dos sapitos hacen, ah Dijo otro sapito, ah Dijo otro sapito para mí, dos sapitos hacen